El que pone el goce, el vacile con mis panas que se la vacilan El que pone el goce, el vacile con mis panas que se la vacilan El que pone el goce, el vacile con mis panas que se la vacilan El que pone el goce, el vacile con mis panas que se la vacilan El que pone el goce, el vacile con mis panas que se la vacilan El que pone el goce, el vacile con mis panas que se la vacilan El que pone el goce, el vacile con mis panas que se la vacilan El que pone el goce, el vacile con mis panas que se la vacilan ¡Va a en el goce, el vacile con mis panas que se la vacilan ¡Va a en el goce, el vacile con mis panas que se la vacilan ¡Para que se la vacilan! ¡Fuerra que se la vacilan en el goce, el vacile con mis panas que se la vacilan ¡Para que se la vacilan! ¡Fuerra que se la vacilar! Gracias por ver el video.